Saludos y bienvenidos a su canal y diario de jardines y les doy las gracias por estar en sintonía con cada uno de los videos y dejarme sus comentarios para mí es un gran placer. Recordándoles que uno de los principios que tiene el canal mi diario de jardines es que conozcamos los diferentes ambientes de cada una de las localidades de nuestros suscriptores. Para ello debemos de saber el cuidado y cultivo que le daremos a las plantas. Quiero saludar a mis suscriptores desde México, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Puerto Rico que tanto nos escribe Honduras, Uruguay, la India, Panamá, Paraguay, Venezuela y Nicaragua. Esperamos que los videos informativos que se suben al canal puedan servirles de apoyo para cultivar las plantas en sus localidades. Reconocemos claramente los diferentes ambientes, las diferentes etapas que pasamos cada uno de nosotros en nuestras ciudades o países. Por ello el canal se destina al cuidado y cultivo de las plantas en general y da pinceladas para que en tu localidad puedas cultivar la familia. Gracias por seguirnos y gracias por dejarnos. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.